Apunta, a mí me puedes poner un furbit ¿Cuántas unidades de furbit quieres? Son muy grandes los furbits Hombre, son grandes Que fleten un avión Eh, ¿y para Elena qué pedimos? Para Elena, ¿tú qué le pedirías a Elena? Que es mala ella, y conmigo en la mesa no... Hombre, papi, ¿no se ha portado tan mal? Luego, para Raúl, a lo mejor podríamos pedirle una mierda Eh, papi, son tus compañeros, respétalos un poco Pues se va a comer una mierda, y eso es lo que vas a apuntar ahí en la carta Papi, no voy a apuntar eso ni de coña Paola, sí, yo lo respeto, pero ¿se han portado bien conmigo este año? ¿Y para Dani y Mateo qué vamos a pedir? ¿Qué haces ahí? No, 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 deja ahí, no apuntes nada, Paola Dani y Mateo no se merecen nada, él es millonario Y sería muy egoísta por su parte Tener que pedirle encima cosas para los Reyes Magos Papi, piensa que Dani es el jefe Y le tenemos que pedir algo bueno ¿Cómo eres tan pelotera? ¿Sabes lo que eres quieto de todo lo que me has dicho? ¿Qué ha puesto ahí? Una mierda para Tony Nievas